Se registró un incidente de tránsito en una de las calles de la colonia Emiliano Zapata, donde una mujer fue impactada por un vehículo repartidor de agua. En el lugar fue entrevistado uno de los peritos de la Policía Municipal, quien dio parte de los hechos sucedidos. Observamos que la camioneta, cual era conducida por el ciudadano Rubén Ariel Castillo Canto, no respeta su alto y coalesiona a la bicicleta que conducía a la ciudadana que fue trasladada al seguro. De la misma manera señaló cuál es el siguiente paso que se llevará a cabo para dar mediación y deslinde de responsabilidades. Ahorita vamos a trasladar a los vehículos a tránsito para deslindar las responsabilidades y también más que nada mandar al médico legista a ver en qué condiciones se encuentra la lesionada. Igual mencionó que a pesar de que la agraviada no presenta golpes de gravedad, tendrá que ser valorada para confirmar que no sufrió algún daño mayor. No, son solo golpes, son solo golpes, pero tienen que ser descartados. Primeramente por el médico legista. Información para Reporteros Sin Fronteras.